Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo noticiero ciclista, el 6.1, en el que hablaremos de todas y cada una de las novedades del mercado de fichajes del ciclismo profesional de la última semana. Ya en la edición 6.2 tocaremos el asunto de Nairo Quintana, la vuelta de Bernal y muchas otras cosas que han ocurrido desde que subí el último noticiero, pero este es el vídeo de Richard Carapaz, Dylan Van Barley, Kiatowski y compañía. Antes de nada, si te gusta mi contenido no olvides suscribirte al canal y dejar un like y un comentario ahí abajo. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Empezamos esta sección del mercado ciclista con uno de los grandes fichajes de este año y uno de los que más se había hablado, el de Richard Carapaz por el IF Education para los próximos 3 años. El ecuatoriano busca volver a ganar una gran vuelta tras el Giro 2019 y sueña con que esa pueda ser el Tour, un desafío para el que cree estar plenamente preparado. Veremos si el equipo con sus compatriotas Caicedo y Cepeda y compañía será lo suficientemente fuerte para esa lucha, para la que contará también con el costarricense Andrea Amador, que ha fichado por el IF Education para la próxima temporada. Amador ha acompañado a Carapaz desde 2017 en el Movistar e Ineos, aunque sus dos últimas temporadas no han sido las mejores. Esperemos que vuelva a un buen nivel. Eso sí, esta ambición de Carapaz podría depender de si el equipo desciende, porque ahora mismo, si eso ocurriese, el IF Education no tendría garantizada la invitación a las carreras por etapas del World Tour, incluyendo el Tour de Francia, precisamente las que le interesan a Richard Carapaz. Fijaos en que este año el IF ha conseguido menos puntos que el Total Energies de Segunda División y que cualquiera de sus rivales que podría acompañar en el descenso. Esto significaría que el Total Energies y el Lotto, el Israel o el Movistar tendrían esas invitaciones garantizadas a todos los eventos del World Tour, pero no el IF, no al Tour. Quizás Jonathan Botters, manager del IF, tenga hablada una invitación al Tour tras el fichaje de Carapaz, toda una estrella. Difícil, la verdad. Creo que tendría que competir por una de las restantes invitaciones con el Paris Cycling Project o el 1X, si pierde la categoría World Tour. Otro de los grandes escaladores del pelotón, Nairo Quintana, ha renovado también para los próximos 3 años con su actual equipo, el Arkea Sansic. A pesar de los rumores del UAE y el Movistar, Nairo permanecerá con el equipo francés, al que considera una familia desde que se unió a él en 2020. Veremos qué logra Nairo junto a los franceses y los fichajes que vengan en estos 3 próximos años muy posiblemente de vuelta en el World Tour, pero ahora tiene otro problema entre manos, del que hablaremos en el noticiero ciclista 6.2. Otros dos grandes fichajes de los que tan solo faltaba el anuncio oficial han sido los de Dylan Van Barle y Wilco Kelderman por el Jumbo Visma. Ambos holandeses se incorporan también para los próximos 3 años y vuelven al equipo en el que ya han estado en diferentes momentos de su carrera deportiva. Más calidad y de la buena para el mejor equipo del pelotón, con Van Barle como gran corredor de clásicas y para tirar del pelotón kilómetros y kilómetros en todas las etapas del Tour, y con Kelderman como un refuerzo de lujo para el grupo de montaña. Veremos si lidera al equipo en giro o vuelta. Así, tanto Carapaz como Van Barle han abandonado el imperio del Ineos, que al menos ha conseguido retener hasta el final de 2025 al polaco Michal Kiatowski, momento en el que cumplirá 10 años con el equipo. ¿Qué habría sido del Kiatto de estos años en un equipo en el que tuviera más libertad a lo largo de la temporada? Nunca lo sabremos, pero él está contento de poder continuar con el equipo al que puede llamar Hogar. Vamos ahora con el Bike Exchange, que finalmente ha decidido hacerse con los servicios de Elmar Reinders de manera inmediata para este final de temporada, y también para las dos próximas. Reinders abandona así el Rewall de categoría continental tras un año excepcional, y da el salto al World Tour, dispuesto a ayudar al equipo y a Dylan Gronewegen, que fue clave en su fichaje. Reinders ya debutó este martes en la Egmont Cycling Race con su nuevo equipo. El Bike Exchange también anunció la renovación de tres de sus australianos, los grandes rodadores de Callum Scotson y Luke Darbridge, que ha estado en el equipo desde que se fundó en 2012, y el escalador Lucas Hamilton, que seguirá apoyando a Simon Yates y teniendo sus propias oportunidades. El esloveno Luka Mesjec fue otro que renovó con el equipo australiano, y seguirá jugando un papel clave para Gronewegen. Todas estas renovaciones, las cuatro, son para las dos próximas temporadas, y otra que podría hacerse oficial próximamente es la del joven italiano Kevin Coleoni, aunque esta sería tan solo para 2023, de acuerdo a Ciros con Amiglio. El siguiente equipo del que debemos hablar es el Bahrain Victorious, que ha realizado tres fichajes multianuales. Dusan Rajovic, sprinter que ha tenido una buena temporada en el Corratec de tercera división, Nikia Sarn, veterano que refuerza el grupo para los sprints y que viene del DSM, y el italiano Andrea Pascualon, cuya incorporación había sonado mucho y que este año ha actuado en el Intermarché como lanzador de Kristoff y en ocasiones como primer sprinter del equipo. Eso sí, si no renuevan a Phil Bauhaus, sinceramente estas incorporaciones son un tanto extrañas para un Bahrain que seguirá contando el año que viene con Wood Pulse, de acuerdo a Daniel Benson, de VeloNews. Vamos ahora con el 3Segafredo, que se ha garantizado la continuidad de una de las grandes jóvenes promesas de las vueltas por etapas, el danés Matthias Schielmose, para los dos próximos años. Lo hará acompañado de otro joven talento, el checo Matthias Vasec, que tras quedarse sin equipo por el cierre del Rousse Velo, después de ganar una etapa en el UEA Tour e incorporarse al Trek como aprendiz este agosto, ha firmado con el equipo para los tres próximos años. En cuanto al resto de equipos World Tour, tenemos las renovaciones del escalador Rubén Fernández y el joves Thomas Champion con el Cofidis. Ambos seguirán con el equipo las dos próximas temporadas, al igual que Roman Combo y Nicholas Markle con el DSM. El primero seguirá actuando como gregario, mientras que el joven Markle continuará su progresión con el equipo con el que subió a Pulse. Otro que renueva con su actual equipo es el estadounidense Larry Warbath, que tras una temporada plagada de lesiones y virus, permanecerá un añito más con el AG2R, en el que lleva ya cuatro temporadas. Y terminamos los equipos World Tour con un rumor. De acuerdo a Sirius con Amiglio, Niccolo Bonifacio abandonaría el Total Energies y el equipo que muy posiblemente se haga con sus servicios sería el Intermarché. Empezamos con equipos pro-contis y continentales con el anuncio oficial de un fichaje que ya habíamos comentado, el de Steph Kras por el Total Energies. El escalador belga, que recientemente tuvo que abandonar la vuelta a las primeras de cambio, deja el loto sudal y se marcha al equipo francés, con el que ha firmado para los dos próximos años. El Total Energies también ha efectuado otro fichaje, el de uno de sus aprendices este año, Matteo Bercher, para las dos próximas temporadas. Se incorpora, al igual que Thomas Bonnet y Emile Liengeneur, desde el Bendeju, el equipo filial. En Italia, el Bardiani CSF Faisane ha efectuado numerosos fichajes. Los de los jóvenes Luca Paletti, Matteo Scalco y Lorenzo Conforti, nacidos todos ellos en 2004, y el de Riccardo Luca, que ya tiene 25 y ganó este año una etapa de la Adriática Iónica Race con el Work Service. Todos ellos debutan en profesionales y se han unido al equipo para las dos próximas temporadas. Vamos ahora con el Beat Cycling Club, que en su intento por convertirse en equipo profesional de segunda división, sin la UCI y la prueba, querría hacerse con los servicios de un ex ganador del Tour de Flandes y la Prairie Roubaix, Niki Terpstra, que otorgaría su experiencia a todos los jóvenes y dividiría su calendario entre la carretera y la grava. Como curiosidad, el Beat actúa como un club que depende del apoyo de sus socios y aficionados y no como el resto de equipos con un patrocinador principal. Además, pretende establecer un sistema de cesiones semejante al del fútbol, por el que corredores con contrato World Tour serían cedidos por un tiempo al Beat. Aunque no se ha efectuado ningún movimiento así todavía, hay numerosos equipos del World Tour interesados en la idea. Una de las grandes fábricas de talento, el Hagens Bergman Axion, contará desde ya mismo y en 2023 con un nuevo miembro, el joven holandés Nino de Jong, procedente de la Academia de Jong Renner, y debutará con su nuevo equipo en la Durian Coers Overizer. Y terminamos la sección masculina del mercado con dos equipos filiales. El grupama FDG Conti anunció los fichajes para la temporada que viene de Colin Savioz y de James Berbrugge, hijo de Rick Berbrugge, tras la promoción de varios de sus ciclistas que ya comentamos en el noticiero ciclista 4.1. También tenemos al Jumbo Visma Development Team, que ha fichado a los jóvenes Pietro Matteo y Morten Nordhoft para las dos próximas temporadas. El primero ya ha participado en algunos entrenos con el equipo, mientras que Nordhoft procede del río al danés. Entramos ahora con la sección femenina del mercado, que iniciamos con el anuncio oficial del fichaje de Amanda Spratt con el Trek Segafredo para las dos próximas temporadas, un movimiento que llevaba tiempo rumoreándose. La australiana llevaba toda su carrera profesional desde 2012 en la estructura de Green Age, el actual Bike Exchange, vamos, y espera recuperar su gran nivel tras dos años difíciles en un equipo con muchos grandes nombres. Este no ha sido el único refuerzo del Trek, ya que también se ha hecho con los servicios de una joven y talentosa escaladora, Gaia Realini, que da el salto al World Tour, y de Lisa Klein, una muy buena contralogista y versátil gregaria procedente del Canyon SRAM, que ha tenido, eso sí, un mal 2022. Ambas han firmado para las tres próximas temporadas, una más que Spratt. Y además, el equipo seguirá contando con una de sus grandes estrellas y una de las mejores contralogistas del mundo, Ellen Van Dijk, también para los tres próximos años, por lo que permanecerá en el equipo hasta sus 38. Tras todas las renovaciones que la FDG Suez Futuroscope anunció y que ya comentamos en el noticiero ciclista 3.1, el equipo ha anunciado sus primeros fichajes. Se trata de la actual campeona del mundo esports, Lois Adeguest, que este año ha competido en carretera con el modesto IBCT, y de la francesa Gladys Berthulst, ganadora este año de la Benendal Benendal con Le Col Wahoo. Ambas se incorporan hasta el final de 2024. Además de Mike Bugard y Muldman Passio, el AJ Insurance NXTG continúa reforzándose y esta semana ha anunciado dos fichajes nuevos, los de la española Mireia Benito, del Masi Tactic, y Marce Gusens, del Multum Accountants Ladies Cycling Team, para las dos próximas temporadas. Y si en Noticiero Ciclista 4.1 hablamos del fichaje de Anna Kienzenhofer por el Soltech Team Costa Cálida para disputar la Ceraticit Challenge Bailavuelta con el equipo, esta semana se ha anunciado otro refuerzo inmediato con el mismo objetivo, el de Andrea Alzate, que quedó séptima en la reciente Vuelta Ciclista Colombia, en la que también obtuvo una victoria de etapa. Y finalizamos el mercado con la renovación de la clásica homana belga Julie De Vilde, con el Plantur Pura, para las tres próximas temporadas, hasta el final de 2025. Y aquí termina este Noticiero Ciclista 6.1 con todas las novedades del mercado ciclista masculino y femenino. En nada subiremos la segunda parte con el asunto de Nairo Quintana, la Vuelta de Bernal, la retirada inmediata de Tom Dumoulin y mucho más. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like y suscríbete al canal. Muchas gracias y nos vemos pronto.